ciénaga de oro está inundada su zona rural y no hay recursos locales para hacer una intervención integral las inundaciones corren por cuenta del desbordamiento de caños como aguas prietas pero la tragedia que hoy tiene 5 mil danificados pudo haberse evitado si la unidad nacional de gestión del riesgo hubiese dado trámite al proyecto que la alcaldía de ciénaga de oro presentó el año pasado para limpiar esos brazos fluviales cargados de sedimentación nos reunimos con la comunidad de punta de llanes una de las comunidades más afectadas por esta ola invernal donde logramos coordinar con todos sus pobladores la consecución de una turbina la que inmediatamente fue conseguida y hoy se encuentra bajando el nivel del agua en este importante corregimiento del municipio de ciénaga de oro igualmente se ofrecieron colegios y iglesias cdi para que todo el personal que hoy se vean afectados puedan pasarse a estos sitios para una mejor calidad de vida y esperar que pase el invierno igualmente hemos solicitado al gobierno nacional que la asigna que nos asigne el recurso al proyecto que ya está viabilizado en la unidad nacional de gestión de riesgo que mitigue de una vez por todas este gran esta gran inundación en estas zonas bajas como son punta de llanes puerto de la cruz boca de catabre las palomas las palmas los mimbres el legal el salado el siglo entre otras zonas demasiado afectadas las afectaciones de la inundación tienen en emergencia poblaciones como punta de llanes boca de catabre puerto la cruz las palomas los mimbres el legal el siglo y otras veredas cercanas